Mesa Solo dos cuerpos jugaban a Solos en la oscuridad Fuimos queriendo cada vez más Nada podría cambiar El paso del tiempo nos hizo esperar Y nuestro amor pudo más Y ahora estoy frente a ti Amándote Mi corazón No puedes confiar Que yo sin ti No sé qué Vuelvo a vivir A tu lado el amor Que soñé Te quise tanto Mi alma te di Hoy que regresas a mí Se llena el vacío Se apagra el dolor Hoy tengo tu amor Y ahora estoy frente a ti Amándote Mi corazón No puedes confiar Que no